Coméntenos, ¿qué implica para usted como defensa, para su defendido también, este último recurso de casación? ¿Y qué es lo que están solicitando con él mismo? Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, al día de hoy, la ciudadanía entera está a la expectativa de la audiencia de fundamentación de los recursos de casación ante la Corte Nacional de Justicia que las defensas de los 15 procesados a los cuales se les admitió a trámite el recurso de casación comparezcan para exponer sus argumentos sobre el respecto de los errores de derecho que, a decir de las defensas, se encuentran en la sentencia de apelación que negó los recursos de apelación a los coprocesados y que ratificó la sentencia condenatoria a ocho años de privación de la libertad, pero que sí modificó acogiendo parcialmente el recurso de apelación presentado por el ingeniero Walter Solida a través de su defensa técnica en cuanto a la reducción de los años de inhabilitarse para poder ejercer cargos públicos o participar en elecciones populares. Esto da cuenta de que el Tribunal de Casación, el Tribunal de Apelación, aceptó parcialmente un recurso de apelación, sin embargo no modificó la sentencia que subió el grado, pero también, por otra parte, cuando se presentaron los recursos de casación a esta sentencia, también el Tribunal no estuvo completamente de acuerdo. La ciudadanía debe saber que dos de los tres jueces fallaron en contra o inadmitiendo varios recursos de casación, mientras que un juez se alejó de ese criterio mayoritario y admitió todos los recursos de casación. Una vez que pasa esta fase de admisión, los recursos de casación deben ser sostenidos en una audiencia de fundamentación de estos recursos, que es la que se va a tratar y discutir el día de hoy. Precisamente este tema también genera confusión en la ciudadanía, y le pregunto esto, abogado, ¿ustedes en este recurso de casación lo que van a hacer es probar la inocencia, o en realidad como usted, de su defendido en este caso, de quienes están involucrados y están en este juicio, o los errores de derecho que acaba de mencionar, que en realidad, como decían otros juristas, esto es lo que se va a evaluar, si es que se cometió algún error en toda esta sentencia y apelación que usted señala? Sí, el error de derecho en cuanto a la aplicación de la ley, por error en interpretación, falta de aplicación o indebida aplicación de una norma, es un error que es inudicando, es decir, el recurso de casación ataca exclusivamente estos errores. Si al encontrarse estos errores de derecho en la sentencia, lo que corresponde es casar la sentencia, aceptar el recurso de casación, y dependiendo de qué error considere que existieron los jueces nacionales que fungen como jueces de casación, tendrá que o ratificarse el estado de inocencia, o repetirse la audiencia de apelación si es que se encontrara alguna causal de inunidad constitucional que dé cuenta de que no se aplicó una norma de derecho o constitucional y tendríamos que nuevamente pasar a una audiencia de apelación para que otro tribunal vuelva a conocer sobre el respecto de estos recursos de apelación planteados a la sentencia condenatoria. En consecuencia, entonces, aún todavía el proceso tiene estas, digamos, particularidades, se puede tomar estos caminos y no se encuentra ejecutoriada la sentencia. Mientras no se resuelvan los recursos de casación el día de hoy por escrito, y si estos recursos de alguna manera aceptan alguna de las causales de casación que se presente por parte de los coprocesados, podría nuevamente el proceso iniciar o plantearse nuevamente en una sala de apelación para que vuelva a conocerse sobre los recursos de apelación planteados a la sentencia. Entonces, evidentemente la sentencia no está ejecutoriada, y una vez que esto ocurra, una vez que ya pase estos caminos, digamos, la sentencia sí tendrá que ser notificada por escrito, esperemos que ahora estas sentencias las notifiquen completa, las notifiquen completa y a los casilleros judiciales, cosa que hasta el día de hoy no ha sucedido en cuanto a la sentencia condenatoria, a tal punto que el tribunal de apelación, sin ser competente, las defensas les obligamos a que nos notifiquen, al menos ellos con la sentencia íntegra, allí sí se encontrará ejecutoriada. Y luego de esto, dentro de los 20 días, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional faculta de que si existen errores o violaciones a los derechos constitucionales en esta sentencia de casación, se pueda acudir a la Corte Constitucional con una acción extraordinaria de protección. Todavía entonces es un largo proceso, pero sí es decisiva esta audiencia de hoy que se instala. ¿Hoy se instala y cuándo se podría conocer la decisión que tomen? Bueno, como hemos observado, la ciudadanía ha visto con la rapidez en la que se está manejando este proceso que evidencia un lawfare en el Ecuador, sin lugar a dudas, buscan judicializar temas políticos y evitar a toda costa la inscripción a la candidatura de un ex magistrado, de un ex presidente de la República que se encuentra también procesado acá. Yo creería que, digamos, viendo cómo se ha manejado este proceso, que tendríamos el recurso, la fundamentación de los recursos el día de hoy hasta la hora que duren y a más tardar la próxima semana ya los jueces de la Corte Nacional, los conjueces, en este caso de la Corte Nacional que están conociendo estos recursos, se pronunciarán. Esperemos que lo hagan de manera independiente, imparcial y que decidan sobre la base de lo que consta en el proceso y no sobre un calendario político y no sobre la base de un tema político que ha rodeado a este proceso, lamentablemente. Y precisamente usted ha mencionado varias veces el tema político que hoy dice, se ha llevado este caso no solo con sus defendidos sino con otros también integrantes y que están siendo en este momento juzgados por la justicia. Desde la primera instancia, desde que se empezó este juicio, ¿qué ustedes sostuvieron? ¿Por qué su defendido precisamente es inocente? Bueno, en la primera fase, en la fase de investigación, por ejemplo, nuestra ley exige que única y exclusivamente se puede tener 120 días de investigación. No se le puede tener a un ciudadano en una investigación prolongada. Sin embargo, este proceso duró 143 días de investigación. Luego, la Fiscalía General del Estado acusa por varios delitos en concurrencia real de infracciones con la única intención de justificar pedidos de órdenes de prisión en contra de los coprocesados, impidiéndoles que se defiendan en libertad, como es el caso del ingeniero Solís. Luego de presentarle una serie de inconsistencias sobre el respecto de la forma en la que se recabaron los elementos de prueba y los medios de prueba a la doctora jueza Camacho, que actuó como jueza de Primer Miguel, no dio paso a ninguna de estas solicitudes de exclusión de las pruebas. Luego, en la audiencia del juicio, se evidenció que ni siquiera los peritos que realizaron las pericias que presentó la Fiscalía como prueba estuvieron acreditados al Consejo de la Judicatura al momento de la realización de estas pericias. Y finalmente, en la audiencia, la resolución o la sentencia que toma el tribunal juzgador modifica los hechos fácticos de la acusación fiscal. Es decir, la Fiscalía acusa por un tipo penal y termina el tribunal sentenciando por otro. Entonces, esto definitivamente es inaudito en la jurisprudencia ecuatoriana. Y este caso que se ha denominado el juicio de la historia, más bien se va a denominar el juicio de las violaciones al debido proceso. Justamente, en este proceso, en este no correcto proceso que se ha llevado, quisiera que nos explique también, abogado, el recurso de casación que hoy se instala, ¿tendría también repercusiones con los jueces que trataron el caso precisamente en primera instancia y en la apelación? ¿Habría repercusión para ellos o no? Simplemente se vuelve a analizar y se determina lo que usted nos explicaba al inicio de esta entrevista. De existir, digamos, que se acepte una causal de casación que dé cuenta en que se ha violado la ley por no la aplicación o la contravención expresa del artículo 76.7 literal de la Constitución, que es la motivación que tienen que tener los fallos, se declarará la nulidad constitucional y tendrá que bajar nuevamente a una sala de apelación para que conozca los recursos de apelación y la nulidad tiene que ser declarada a costa de algún funcionario, en este caso de los jueces de la Corte Nacional que conocieron el recurso de apelación, sin perjuicio, y esto sí digo muy claramente, sin perjuicio de que los coprocesados presenten las acciones pertinentes ante el sistema interamericano de derechos humanos, porque si nosotros podemos evidenciar que ha habido violaciones a la normativa de la Convención Americana de Derechos Humanos, de las cuales el Ecuador es parte, tendremos que acudir sin lugar a dudas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que ésta, luego del análisis de evaluación y pedido de información al Estado, pase el proceso a la Corte Interamericana. Entendido su punto, abogado, muchísimas gracias por esta explicación, ha sido realmente amplio en el tema y sobre todo explicarnos por qué es decisivo el día de hoy esta audiencia de casación que se va a instalar aproximadamente a las 10 de la mañana. Muchísimas gracias por la entrevista, esperemos también tenerlo en otra oportunidad y vamos a seguir abordando el tema, así que usted no se despegue de la pantalla de RTU, el canal de las noticias.